Gente, así es el despegue en Iberia, desde Madrid hasta Barcelona. A ver, vamos a salir. ¿Qué ha hecho Oklahoma, Madrid? No, Oklahoma, Dallas, Texas y Madrid. Ya se fue, ya se fue, eran despeguidos, pero... Teníamos que haber llegado temprano hoy día, un poco más o menos en medio día a Barcelona, pero nuestro vuelo se retrasó saliendo de nuestra ciudad. Entonces, pues miro que manda por diferentes conexiones. Lo bueno es que hay tantos vuelos que se puede mandar por diferentes lugares. Comenzamos. Vamos. 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 Vamos.